de la Universidad Tecnológica de Cancún que estudian la licenciatura en gestión y desarrollo turístico de la división de turismo hicieron la presentación y el lanzamiento oficial de la aplicación móvil E-Conectando, mediante la cual se promueven las actividades turísticas de comunidades mayas de la zona norte de Quintana Roo. Los cuatro jóvenes emprendedores Jorge Ramírez, Eugenia Canché, Katia González y Gael Náhuatl comentaron que desde el noveno cuatrimestre detectaron la necesidad que tienen las comunidades rurales de esta zona del estado para promover actividades de turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural, entre otros, por lo que decidieron realizar un proyecto que reconociera estas comunidades, su historia, sus tradiciones y es así como surge E-Conectando, como un proyecto universitario que pudiera convertirse en una empresa real y que a través de una aplicación móvil no solo se reconozca a las comunidades mayas de Quintana Roo y se incentive la visita a las mismas, sino que también se logre hacer conciencia acerca del cuidado del medio ambiente. La aplicación móvil permite al viajero contar con información de la ubicación, actividades, precios, horarios y fotografías de la comunidad.